Buenas mi amor, ya volví de España y mira le trajo un regalo a nuestro niño Ay mi amor, volviste, niño ven a ver, regresó tu papá Mira mi amor, aquí está Sofía, ¿tú por qué le haces ese corte de cabello a mi hijo? Mi hijo es todo un varón y los varones no tienen el pelo largo Mi amor, ¿pero por qué? Si él tiene ese cabello muy lindo y natural Eso a mí no me importa, porque un hombre de verdad no debe tener el cabello largo Así que me haces el favor y le quitas ese pelo, o si no, dejo de llamar a ese niño como mío Mi amor, ¿en serio negarías a tu hijo por un simple corte de cabellos? ¿Crees que sea malo que los hombres tengan el cabello largo? Déjame saber tu opinión Mmm, qué rica esta jalea, me la voy a comer todita Oye hijo, ¿y tú qué haces comiendo eso otra vez? Papi, es que de verdad tú estás muy sabroso, ya me he comido siete bases, ahora voy por el octavo Hijo, ¿pero cómo así que el octavo? Hijo, yo sé que eso es muy sabroso, pero eso te puede dar una diarrea muy fuerte ¿Qué diarrea papi? La jalea es muy sabrosa y yo me la voy a comer toda ¿Crees que esto pueda ser peligroso para la salud? Déjame saber tu opinión Por cepillarme con jabón líquido, se me pudrieron los dientes Mi amor, me voy a bañar, tú ayer compraste colgate, recuerda que desde ayer no había colgate No, ahí no hay colgate, yo me cepillo con lo último que había ahí Ah, dale, está bien, no te preocupes, yo me cepillo con lo que encuentro por ahí Ergale, con la tía está todo acabado Ok, ok, qué dolor, yo me cepillo con todo La jalea, la jalea Ok, ok Mi amor ¿Crees que se le hayan pudrido los dientes? Oye, oye, espera, ¿tú qué estás haciendo agachándote ahí? Mi amor, cálmate, es que me acaba de entrar una moneda Tú te agachaste por esa miserable moneda que no vale nada Sí amor, cada moneda tiene su valor y si la dejo ahí, Dios me castiga ¿Qué te va a castigar Dios? ¿Quién sabe qué inserción tendrá esa moneda? Mi favor, bota eso ¿Crees que sea malo recoger monedas en la calle? A mi hijo le gustaba usar tacones de mujeres Mi amor, últimamente se me están perdiendo todas mis panties De seguro las voy a encontrar Anda, ¿qué es esto? Ay, estos tacones me pegan mucho, me ven que eran muy bonitos Mi amor, venga a ver con lo que me acabo de encontrar No te lo vas a creer ¿Cómo es tú, mi amor? ¿Por qué me estás hablando tú? A ver Mira, mira, no me lo vas a creer Ay, no encuentro mi otro zapato Hoy me andará a abrirlo Ay, ¿qué es eso? ¡Papá! Hijo, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese grito? Papi, es que estás buscando mi otro zapato Y no vas a creer lo que encontré debajo de la cama Pero, ¿cómo así, hijo? ¿Qué encontraste debajo de la cama? Dime Papi, asómate y míralo por tu cuenta Muy bien, hijo Quédense aquí que vamos a hacer la oración Bueno, ¿y esa señora con quién habla? Le voy a preguntar Buena, señorita, una pregunta ¿Usted con quién habla aquí? Señor, ¿usted por qué estás imprudente? ¿Qué no está viendo que estoy orando? Ok, señora, pero ¿con quién está orando? Si usted está aquí sola Señor, yo no estoy aquí ningún sola Yo estoy con mis hijos Señora, un poco extraña Oiga, señor Deje a esa señora quieta Porque esa señora Hace muy poco perdió a sus hijos Ella viene al parque Porque aún los extraña mucho ¿Y tú? ¿Crees que esta señora esté loca? La historia de la niña Que fue tragada por una isla Hermana, mira Hay una niña detrás de esas palmeras Hermano ¿Cómo así con una niña? No juegues con eso Pero, hermana ¿Por qué reaccionas así? Si solamente es una niña Hermano Porque en esta isla No se permiten niños Y hace muchísimos años Aquí murió una niña Hermana ¿Pero cómo así? ¿Qué le pasó? Hermano Se quedó hasta muy tarde Aquí en la isla Y la isla se la tragó ¿Crees que la isla Se puedan tragar a las personas? Déjame saber tu opinión Mira todo lo que este hombre hizo Para quedarse con la herencia De su familia Hermano Por favor Aléjate de esa casa Que mi muerte No fue un accidente Y ya descubrirás por qué ¿Qué sueño tan perturbador tuve? Ya solo falta mi hermano Y me la va a pagar Ya mi otra hermana Ya me desiste de ella Anda Entonces eso fue lo que le sucedió A mi hermana Hermanito Ah hermanito Ya despertaste Mira Hice esta tomita Para que te sientas mucho mejor Ah gracias hermanito Ya me siento mucho mejor No hermanito Toma Yo sé que tienes que estar muy afectado Por lo que le pasó a nuestra hermana Y esta toma Y esta toma Te hará sentir mejor ¿Crees que este hermano Deba de tomar de esta bebida? Déjame saber tu opinión Por asomarse a la ventana En la madrugada Esto le sucedió Oye hermano ¿Tú qué haces en esa ventana hasta ahora? Son las 3 de la madrugada Hermana Te asustaste Lo que pasa es que estaba chismosiendo A ver que había en la calle ¿Cómo que vas a estar chismosiendo hasta ahora? Tú no sabes que eso es muy peligroso Ya viene tu conto paranoiquismo ¿Por qué va a estar peligroso eso? A ver ¿Qué me va a pasar? Sí ¿Cómo que qué te va a pasar? Uno no se puede asomar en la ventana en la madrugada Porque le salen espíritus malignos ¿Cómo loca? ¿Qué espíritus malignos nos van a salir aquí? ¿Y tú? ¿Crees que esto sea verdad? A mi hermana le gustaba comer salchichón crudo Bueno ¿Qué se hizo el pedazo de salchichón que estaba aquí en la nevera? ¡Hermana! Anda ya viene mi hermano Voy a esconder ese tipo Hermana Bueno y ¿Tú por qué hiciste ese movimiento tan brusco? No hermano Por nada Yo no estoy escondiendo nada Pero vistes Si estás escondiendo algo Porque yo nunca dije Que ibas a esconder algo A ver Enséñame qué es lo que tienes ahí No hermano No por favor No vengas Pero a ver Enséñame qué es lo que tienes allí Hermano Por favor No se lo vayas a decir a mi mamá Que me va a regañar Claro que se lo voy a decir Porque esto no se puede comer así crudo Eso tiene que cocinarse Esto te va a dar una mala digestión Y ya Enseguida se lo voy a decir Y tú ¿Crees que sea malo comer salchichón? Mi amigo Una pregunta ¿Tú qué estás haciendo allí? Amigo Al parecer Estas son las huellas De una nave espacial Amigo En serio Tú estás quedando loco Estas son ninguna huellas ¿Dónde está esa nave espacial? A ver Sí amigo Estoy seguro Que esto es de una nave espacial Te voy a mostrar Sígueme Mira amigo Aquí terminan las huellas Anda mire Nueva de pasión ¡Auxilio! ¡Esa niña me robó! ¡Señora! ¡Señora! ¡Espere! Niña ¿Tú por qué me robaste mi bolso? ¡Ladrona! ¡Señora! Yo no soy ladrona Esto fue lo que pasó ¿Qué se va a hacer el mío? El bolso Oye esa niña Anda Dios mío Por eso yo me atreví a hacerle eso Discúlpeme ¿Y tú? ¿Crees que esta niña hizo lo correcto?